Ya está dentro de los parques de los carnal Felices se encuentran los viajeros que a este puente llegan desde diferentes municipios del occidente de Antioquia pues en la prueba piloto que se hizo de la vía 4.1 kilómetros no tuvieron que soportar los tacos que se hacen de la subida de Robledo y se agilizó la movilidad ya no fueron horas esperando avanzar para llegar a sus destinos Está muy bueno, ya no hay tranques, ya no se ve nada ya es todo normal, muy bueno, ya menos tacos Excelente, una gran oportunidad para bajar rápido, muy descongestionado ¿Desde dónde viene? Vengo de Zopetrán ¿Y qué tal? ¿Cuántos años? Excelente, no hay trancones al puente pero de aquí para abajo está muy descongestionado Esta obra que tuvo un costo de 124 mil millones de pesos facilitará la movilidad de quienes vayan hacia la región del occidente pues el tiempo se reducirá en 30 minutos y contarán con más alternativas para regresar a Medellín La inconexión se salió como ahorita a las 4 y media y ya estoy acá Este corredor vial cuenta con unas modernas estructuras pues demandó la construcción de 7 puentes vehiculares y 4 puentes peatonales provisionales en diferentes barrios del sector Se espera que el próximo 21 de octubre los paisas ya puedan disfrutar de las comodidades que traerá consigo esta obra